Cuatro patas y cinco listones de madera. Un banco casi corriente, casi, por esto. Sí, y es lo que le hace ser el mejor banco del mundo. El culpable, Rafael, mecánico de profesión y constructor de lugares idílicos por devoción. ¿Por qué surgió la idea de este banco? Bueno, la idea surgió porque mis hijos y unos amigos venían aquí a echarse el cigarrillo y estar ahí a las noches. Y bueno, un día llegué y estaba mojado el terreno y les dije que iba a poner el banco y puse el banco. De eso hace ya siete años en él se han sentado miles de personas. ¿No se sientan ustedes allí o qué? No, no se sientan porque ya estoy ocupado y entonces hay que esperar turno, no es todo seguido. Y la gente viene llegando y hace fotos y hay que esperar, claro. ¿Y merece la pena esperar para tener estas vistas? Totalmente, hoy está el día un poquito nublado pero hay que esperar porque las vistas son impresionantes de bonitas. ¿Viene gente de todo el mundo a sentarse solo en este banco? Sí, a ver las, bueno, a sentarse en el banco, a ver las vistas que tiene el banco. El año pasado a final de verano estuvieron cuatro japoneses, este año hace poco tiempo estuvieron cuatro también, dos parejas argentinas. Y bueno, de Nueva York el año pasado también vinieron unos escoceses y ahí detrás los escoceses pusieron esas letras que yo no sé pronunciarlas. Pero de por venir... Estas, ¿no? Sí. ¿Te ves bank? Claro. Pero ¿bank es banco de dinero, no de sentarse? La gente hacía, hizo del bank, de las letras, de entidad financiera y dije yo, bueno, pues si este es el banco o la central, vamos a poner una sucursal. Y le dije, oye Rafa, me dije a mí mismo, Rafa, ¿qué pasa? O sea, si tienes la central y una sucursal, te falta un cajero y puse un banco para dos, algo maravilloso. Aquí no se puede sacar dinero, ¿no? Pero sus vistas valen oro.